Muy buenas gente, hoy os traigo un poquito de hip hop con la nueva película de Netflix, The After Party Y nada, si queréis saber mi opinión, ¡veniros hombre! ¡Veniros! Mucha gente estará pensando que siempre traigo películas y series de Netflix y no traigo ningún estreno del cine Eso es porque las películas que han salido estas semanas no me ha interesado mucho ir al cine a verlas Y me estoy esperando a las siguientes, a las que sí me interesen, para traer la crítica aquí The After Party es una película que me ha gustado pero está llena de clichés como por ejemplo que el protagonista es un chaval afroamericano Y su sueño es ser el mejor rapero del mundo o de América, ¿vale? Y cuando está a punto de conseguirlo, está casi para firmar ya un sello discográfico Pues está dando un pequeño concierto y le va a ver Wiz Khalifa Quien no conoce a Wiz Khalifa es uno de los mejores raperos del mundo, ¿vale? Es una de las personas que ha hecho canciones para a todo gas y también tiene bastantes canciones conocidas que están en la radio, ¿vale? Y bueno, cuando está en todo lo alto este chaval, cuando lo está dando todo, va y le pota encima a Wiz Khalifa Y empieza a grabarlo todo el mundo para que la gente se entere que le está dando un chungo Cuando ya todo estaba acabado, cuando estaba este hombre enterrado vivo Pues su mejor amigo intenta limpiar su nombre y también ese señor discográfico que se le escapó en ese momento Después de esta película sinopsis, la película para mí me ha gustado pero tiene un gran fallo Es que han juntado la comedia con el drama Por ejemplo, si hubiera sido totalmente de comedia como es Hujai Con cosas irreales, que si conoces Hujai es dos chavales que se van a la mejor universidad Porque copian, porque se fuman a un amigo suyo y aparece y le dice todas las preguntas Porque los que han hecho las preguntas están muertos y saben las respuestas Pues perfecto, es una película solo de risa que no te crees todo lo que está pasando Pero esta película la ha juntado el drama, el drama del esfuerzo, el drama de una persona que ha trabajado duro para estar ahí Y han incluido una cosa real que es que si haces el ridículo delante de muchas personas Si haces algo tan impactante como vomitar encima de Wiz Khalifa Es que te van a hundir totalmente Luego ya 15 minutos más tarde de la película, que esto ocurre 15 minutos Ocurre lo que pasa cuando es una película completamente de comedia Que en un par de días consigue todo, el esfuerzo que ha tenido antes como que sobra Y solo cuentan esos dos días que el amigo, su mejor amigo Ha estado para arriba y para abajo para limpiar su nombre y para conseguir una audición Y como que han dejado de lado el esfuerzo y nos han hecho ver que en un par de días Si te lo curras puedes estar con los más grandes Y eso no es así, el esfuerzo es lo más importante Y me hubiera gustado más ver esa parte de drama Ver como el chaval, si limpia su nombre y ver que desde lo más bajo sube Y vemos a esa persona pues triunfar en el mundo del hip hop Pero es lo que creo yo Decidme en los comentarios que pensáis vosotros Si os ha gustado la película, si habéis visto demasiada comedia Si os hubiera gustado una película más dramática Con trazas de comedia más sutil, más natural Hubiera estado mucho mejor para mi gusto Pero bueno, vosotros me lo decís por los comentarios y yo lo leo encantado Lo que me ha gustado de la película es el protagonista Ha estado muy bien, muy natural Se ha visto suelto, que el chico rapea bien, canta bien Las letras seguramente se las hayan escrito los raperos que salen en la película Y la verdad es que lo he visto bastante suelto en la película Y como he dicho antes, muy natural Pero por otro lado su mejor amigo me ha puesto nervioso Es como que me sobraba de la película A ver, no me sobraba él, sino su personalidad Para arriba, para abajo, hablando rápido, hablando sin sentido Siendo un pesado Etc, vale Si hubiera sido más natural este chaval Siendo así, siendo pesado pero más natural Me hubiera gustado más A lo mejor también ha sido culpa del doblaje Que ha sido como una voz así un poco chirriante Y como que me ha cansado Pero de primeras ¿Qué más me ha gustado? El romance entre el chico y la chica Que se ha visto natural Se ha visto que no ha sido forzado Que la chica no le interesaba nada Pero al conocerlo un poco le ha empezado a interesar No se ha enamorado de él de primeras No ha sido un flechazo Sino que poco a poco ha surgido un poco la chispa Y es lo que podemos ver en la película Y otro problema que he visto, vale El problema más grande es que Esta película está enfocada para personas Que saben de hip hop Que saben de rap Porque hay un montón de cameos Que si no conocen más o menos Los artistas que hay en el mundo del rap Pues no vas a saber quiénes son Por ejemplo está Digi Khaled Fred Montana Wiz Khalifa Y mucha gente que yo también me he perdido Porque sé un poco Pero no sé todos los cameos Que han salido en esta película, vale Por eso mismo esta película va enfocada Para esa gente que es De más enterada del mundo del rap De hip hop americano Que no esté dentro de este mundillo De hip hop Yo creo que se va a perder No va a saber quiénes son esas personas Que salen Ni las referencias que hacen Ni algunos chistes que hacen, vale Por eso digo que La gente que esté más metida en el mundo del hip hop Le va a hacer más gracia Le va a hacer más ilusión Ver a estos personajes Que quien no esté enterado, vale La banda sonora está genial Canciones de hip hop por todas partes Y hay una actuación de Fred Montana Que me ha gustado mucho Un concierto Que la verdad es que Me puse a bailar Porque la canción la conocía Y está muy bien Como he dicho antes Esta película es como comedia Mezclada con un poco de drama Por eso no he hecho parte de spoiler Porque no la necesita Si sabéis cómo acaban Estas películas de comedia Más o menos Pues sabéis el final De esta película Así que no es necesario Hacer una parte con spoiler Y bueno Esta película a mí me ha entretenido Ha estado bastante bien Te ríes un rato también Si conoces el mundo del hip hop Si no lo conoces A lo mejor te vas a perder En algunas ocasiones Por eso a esta película Le voy a poner personalmente Un 6,3 Un 6,4 A esta entretenida No es nada del otro mundo Ya os digo Que si la hubieran enfocado Más en el drama Con trazos de comedia Más sutil Más natural Yo creo que le hubiera dado Un 7,5 O por ahí Porque me hubiera gustado Como esa persona Evolucionaba En el mundo del rap Hasta hacerse un hueco Que es un mundo más actual Que ese que vimos En 8 millas Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Suscribiros Darle al me gusta Y hasta la próxima gente Adiós ¡Suscríbete al canal!